¡Vamos! Como pueden ver ustedes Más de 20 grupos de carnaval Salieron disfrazados en el día de hoy Y con un dispositivo de seguridad Para que toda la población Y todos nuestros amigos Todos nuestros visitantes Puedan venir a disfrutar del mejor carnaval De la República Dominicana El que nosotros decimos que es el más espontáneo Y el más democrático Donde usted puede ver aquí Desde los platanuses, los papeluses, los funduses Puede ver la fantasía Puede ver el brillo Porque nuestro carnaval De eso se trata De ser el más diversificado De la República Dominicana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!